Un pellizco de monja, en el sentido amplio de la expresión, anude al daño ejercido por alguien que sonríe beatíficamente a la vez de producirlo. Las intervenciones públicas de Rocío Monasterio obedecen un poco a esta forma de hipocresía que en diccionario califica también de jesuítica. Vaya por Dios. La candidata de Vox es capaz de venderte un piso sin cédula de habitabilidad al tiempo de entrecerrar los ojos maliciosamente y elevar las comisuras de sus labios en la sonrisa cómplice del que quiere decirte «Filma rápido, que me lo quitan de las manos». Tiene esos gestos, esas picardías, esa maldad que evocan a de un sector religioso capaz de arrebatar a un recién nacido del pecho de su madre para vendérselo a una familia bien, una familia de misa y comunión diarias. Franco utilizó a las monjas como carceleras de las presas republicanas porque su fe era tan incremente como su crueldad. Estas religiosas asistían a las ejecuciones sumarísimas con el rosario en la mano y ordenaban rapar las cabezas de sus víctimas sin que se les moviera una ceja. Rocío Monasterio da la impresión de provenir de esa cultura. Tiene un ojo en la represión y otro en el negocio. Vox es, en ese sentido, un nicho de mercado que ella y sus compañeros han sabido explotar. No necesitan tanto alcanzar el poder como que el poder nos alcance a ellos. Su jefe de campaña, que según confesión propia no ha trabajado nunca, ejemplifica muy bien esa habilidad para disfrazar a la nómina de ideales patrióticos. Santiago Abascal, que así se llama, posee, por si fuera poco, un porte de legionario inigualable. Camina a pecho descubierto, como si desfilara detrás de la cabra, con la camisa abierta de tal modo que es verlo y que le vengan a uno aquellos versos. Soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera. Una canción emocionante, por cierto, el mejor de los moneros militares si existiera ese género. De modo que una monja y un legionario, que gran pareja para obtener votos de la Redco España, de la España de Charanga y Pandereta, Cerrado y Sacristía, de Bota, de Escascuén y de María. ¡Qué agotador es todo!